continuar con nosotros. Quiero compartir con ustedes esta carta que nos ha llegado al canal de parte del Ministerio de Salud, firmada por el Jefe de Comunicación del Ministerio de Salud, Iván Ayaviri, ha sido enviada a nuestro Gerente General, el señor José Montenegro. Voy a dar lectura, por favor, a esta carta para que podamos compartir un poquito algunos criterios. Las partes más importantes de la carta dirigida dice y hace un reclamo por las imágenes de apoyo que fueron emitidas durante las entrevistas por separado al Ministro de la Presidencia René Martínez y a la Ministra de Salud, mismas que fueron realizadas por la periodista Priscila Quiroga. En las imágenes de apoyo se muestran fotografías de la autoridad mencionada que fueron extraídas de Internet y otras montadas con mensajes despectivos e incluso que median la dignidad en su condición de mujer, dice la parte más resaltante de esta carta enviada al canal. Nuestro medio siempre se ha caracterizado por buscar la información real sin ningún tipo de parcialidad con ninguna de las partes, en este caso ni el gobierno ni los sectores en conflicto. Revisada la carta, tenemos que hacer algunas puntualizaciones. Lo que se observa durante la entrevista que se hizo al Ministro de la Presidencia y a la Ministra de Salud son imágenes de apoyo de las movilizaciones que protagonizaron los médicos en estos días de conflicto. En ningún momento el canal o la producción de Todo a Pulmón hizo ningún montaje ni bajo fotografías de Internet de la Ministra de Salud, como señala la carta del señor Ayadir. Lamentamos mucho que la autoridad de salud se haya sentido afectada por ello. No está en nuestros principios afectar la integridad de nadie y hemos enviado una carta de respuesta en ese sentido a la autoridad. Lo ofrecemos una vez más a través del medio y de manera pública el espacio como siempre para escuchar la posición del gobierno y lo hemos hecho en otras oportunidades. Lo hicimos hoy también mediante su comunicador para que nos pueda acompañar y aclarar también este tema. Nuestro programa se caracteriza siempre de dar parte y contraparte de los hechos de coyuntura. Varias veces la hemos invitado a que nos acompañe porque tener la fuente principal de parte del gobierno es muy importante al igual que escuchar a los sectores. Eso es lo que hemos hecho y esa carta ha sido remitida al Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que hemos hecho?